Claro, es por lo que vinimos, por lo que estamos apostando, y primeramente Dios, el oro se queda en casa, en la modalidad de fútbol playa, y esperamos que el jueves avancemos a la final para un paso más a esto. Costa Rica sí, Costa Rica es un rival fuerte, de muchas habilidades, también individuales como colectivo, va a ser un partido muy bonito esa noche, el día jueves, y primeramente Dios, estaremos dando un espectáculo y ya apostando para el día viernes.